El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha respondido a las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido que está dispuesto a imponer aranceles sobre todos los productos chinos. El portavoz de la Cancillería China declaró que Washington debería escuchar a la comunidad internacional y a aquellos que se oponen a las disputas comerciales dentro de su país. China siempre ha abogado por resolver las disputas comerciales entre China y Estados Unidos a través del diálogo, pero al mismo tiempo defenderemos firmemente nuestros derechos e intereses legítimos. La amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a China no asusta al pueblo chino. Espero que la parte estadounidense escuche a la gente y los grupos de su país que se oponen a una guerra comercial y a los aranceles. Durante la cumbre del G20 en Japón deberían también escuchar la oposición de la comunidad internacional al unilateralismo, el proteccionismo y el acoso. Los negociadores de China y Estados Unidos han estado en contacto para preparar el encuentro entre los presidentes de ambos países en el marco de la cumbre del G20 en Japón. De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Comercio de China, los equipos de ambos países han estado trabajando bajo las directrices del presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump desde que los dos dirigentes hablaron por teléfono la semana pasada. El portavoz de comercio agregó que las principales preocupaciones de China deben ser abordadas de forma adecuada y que las negociaciones han de basarse en la igualdad. El portavoz también menciona a las audiencias que se han llevado a cabo en Estados Unidos sobre los nuevos aranceles a productos chinos. El portavoz afirmó que Washington debería escuchar a sus compañías y ciudadanos, ya que la mayoría se opone al aumento de los aranceles y al daño que provocará en la economía y los consumidores estadounidenses. El Ministerio de Comercio aprovechó también la ocasión para criticar la represión que viven actualmente las compañías chinas como Huawei. Varias empresas del gigante asiático han sido inscritas en una lista de entidades que tienen restringidas las actividades comerciales con firmas estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump también ha llegado a Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón. Se espera que Trump mantenga encuentros con el presidente chino Xi Jinping, con su homólogo de Rusia Vladimir Putin y con un gran número de funcionarios de alto rango durante los dos días de duración de la cumbre. También han llegado los líderes de otros países, entre los que se encuentran la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, y el primer ministro de India, Narendra Modi, junto con los líderes de Australia, Tailandia, Italia y Senegal. La cumbre del grupo de los 20 tendrá lugar el viernes y el sábado. ¡Gracias!